Esta noche está como invitado nuestro el periodista Gustavo Orriti, director de IDL Reporteros y luego de una larga trayectoria ya en el periodismo. Sobre este tema que está alrededor de la pregunta sobre la situación política y de la prensa en el Perú, vamos a conversar con él esta noche. Gustavo, buenas noches, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, voy a iniciar directamente con esta pregunta. Son 100 días de gobierno de Dina Boluarte. Yo quisiera pedirte tu evaluación del desempeño de la señora y del papel que ha tenido la prensa en estos 100 días. ¿Qué piensas? Digamos, es una pregunta de escenario muy abierto, que obviamente requiere una serie de precisiones y cualificaciones. Ella asumió luego del intento fallido de autogolpe que hizo Castillo y por el cual él mismo se perpetró un harakiri que encuentra en su propio gobierno. Y de acuerdo con él y de acuerdo con la constitución, ella era la llamada a tomar la presidencia de la república. Entonces ese era el primer paso. El problema que derivó de ello es de que al margen de la pésima gestión de Castillo, al margen de las corruptelas, más bien toscas, elementales, que pero que sí se encontraron y documentaron abundantemente en su entorno, al margen de la inutilidad administrativa, es obvio, ¿no? El hecho es de que quienes lo enfrentaron y finalmente resultaron vencedores en esa pugna fueron los miembros de una coalición negativa con pocos precedentes en nuestra historia que reunió a buena parte de la prensa concentrada, a toda una serie de gente de extrema derecha y también a una parte de las instituciones nacionales en contra suya. Pero la voz política, la expresión política de esa coalición era el Congreso, el Congreso que fue el poder desde el cual se llevó a cabo todo el conjunto de cosas que derivaron en esa realidad. El Congreso que pudo tener eventualmente un tribunal constitucional a su medida, que puso una fiscal de la nación a su medida, pero que fue el que emergió como triunfador en esto. Porque Dina Boluarte, casi desde el comienzo, hizo una serie de gestos de apaciguamiento cercano a la sumisión con el Congreso. Y entonces este, no solamente por los selfies que se tomaron y por el nivel de arrogancia que inmediatamente sacaron la luz, sino objetivamente fueron los que ganaron. El problema, el problema estructural que en buena parte explica lo que sucedió, es de que este, este grupo hegemónico, dominante, dentro del conflicto político del que vivimos, el Congreso es la institución, no solamente más impopular, sino la más despreciada en el país. Una institución que, lo último que vi, tenía más del 90% de la población en contra y un 6% en proceso de erosión continua de apoyo. Entonces, no solamente era desaprobación, era realmente en cono y desprecio. Y eso solamente se fue agudizando. Y como quiera de que una parte importante de las acciones que hubo contra el gobierno de Castillo fueron el producto de esta coalición, antes que de un normal desarrollo democrático, entonces quedaron sentadas absolutamente las bases para el nivel de protesta que ha habido. Y el nivel de protesta que ha habido, y sobre todo el problema de la profunda crisis de representación. Al fin y al cabo, un gobierno democrático es un gobierno que se constituye sobre la base del mandato popular, pensado en un ciudadano, un voto. Y cuando tú tienes de que quienes ostentan el poder y emergen como claros triunfadores de una larga compulsa, son aquellos rechazados por más del 90% de la población, hay un problema básico, profundo de representación. Y dentro de este sistema, o este grupo hegemónico casi, que está copando todas las instituciones, hay una que es la prensa, la prensa concentrada, como le has llamado, que juega un papel importante. Más allá de las obvias diferencias, ¿has encontrado semejanzas con la época de los 90's del gobierno de Fujimori, donde la prensa fue cooptada en base a billetes, a fajos de billetes de dólares, ¿no es cierto? Lo que yo he encontrado, Mabel, es que ha sido un momento en el que el periodismo tradicional, porque no estamos hablando de la prensa, no estamos hablando del periodismo, porque lo que es el búho, lo que es el reportero, lo que es ojo público, lo que son un gran conjunto de otras publicaciones independientes, posiblemente representan mucho más el espíritu real de lo que es el periodismo independiente. Estamos hablando de las organizaciones que han devenido dominantes en la prensa tradicional, y que, por supuesto, tienen una estructura empresarial mucho, mucho mayor. Lo que, de mi punto de vista, ha estado claro, es de que hubo la determinación de poner todos los focos en contra del gobierno de Castillo, por parte de la prensa concentrada, fundamentalmente, porque ha habido prensa tradicional, como la República, que tomó un curso claramente diferente. Pero en este caso, en concreto, en el de la prensa concentrada, sobre todo la prensa concentrada alrededor del grupo, el comercio fue una cosa decidida, totalmente concentrada en una sola cosa, con un olvido de los otros factores centrales de la realidad. Muchas de las cosas que, utilizando, digamos, las técnicas del periodismo, el periodismo de investigación y todo eso, y algunas que no eran tan periodismo de investigación, salieron a la luz, pues tenía una base en los hechos. La corrupción, pero esa corrupción de pirañas en ayuno, que caracterizó al gobierno de Castillo, y, digamos, hasta en términos de la corrupción y el robo, con los casos mayores, como los que nos tocó investigar y descubrir, en los casos Lava Yato y Lava Juez, en el primero de los casos estabas hablando de una corrupción de tiburones, en el segundo de los casos de Castillo estabas hablando de una corrupción de pirañas, y de pirañas con muy poca capacidad de entrenamiento, y por supuesto, facilísima de agarrar, de ubicar, de sacar a la luz, en fin. Pero hubo una concentración unívoca, con total olvido, con total prescindencia, de el cubrimiento de otros casos de corrupción, en el otro lado del efecto político, y también, y también, si se hablaba mucho de los peligros para la democracia que representaba, más que Castillo, Cerrón y otros grupos, obviamente antidemocráticos, entonces, no se habló para nada, y no se tocó, ni con un pétalo, ni con un sépalo, a lo que representaba la ultraderecha, y una ultraderecha neofascista, como la que representa, por ejemplo, el movimiento que tiene como cabeza o cabecilla a López Aliaga. Entonces, nada de eso, eso no existió. Y buena parte, incluso, de las exageraciones, en la forma de llevar los casos, y todo esto, era propalado, pero así como si se tratara, no de periodismo, sino de propaganda pura. Lo que dije en algún momento, es de que posiblemente, un editor de Isbestia, o de Pravda, en la época de Brecht, se hubiera sonrojado, por varias de las cosas que pasaron entonces. Ahora, eso continúa, durante el gobierno de Dina Boluarte, especialmente en el hecho de la represión desmedida, y que ha causado muertes, masacres realmente. Ayer el New York Times sacó un reportaje, donde establece esto, que de alguna manera, medios como IDL Reporteros, ya lo habían dicho, y otros, pero, la gran prensa, ha tenido que sacar ayer, un resumen, de lo que había publicado, el New York Times, tres meses después, de ocurridos, todos estos incidentes, casi tres meses después. Entonces, eso que nos dice, Gustavo. Bueno, nos dice en primer lugar, de que, una buena investigación, de casos como estos, toma tiempo. y es el hecho, le ha tomado otro séptimo al New York Times. A nosotros nos tomó mucho menos tiempo, y lo hemos sacado hace más de un mes antes, y básicamente son los mismos métodos de investigación, utilizando la misma metodología, y todo eso. Yo estoy muy contento de que el New York Times lo haya sacado, así como estoy sumamente contento sobre la forma en que nosotros lo hicimos. es el periodismo de investigación que utiliza inteligencia abierta, la información abierta, y la compila, la organiza, le extrae el sentido, la información que está ahí, y luego está en condiciones, como sucedió en nuestro caso, como sucedió en el caso del New York Times, básicamente de recrear lo que pasó, de recrear lo que sucedió. Es una nueva forma de reportear, de hacer periodismo, gracias a las nuevas tecnologías que está creciendo muchísimo. se va a ver cada vez con un grado mayor de precisión. Pero sí, cuando nosotros sacamos esto, solamente medios como la República, y algunos otros, y llevaron adelante sus propias investigaciones, las que en futuro nos permitieron descubrir cosas nuevas. Pero de los otros medios de la prensa concentrada, por supuesto que no hubo absolutamente nada. Ahora que lo saca el New York Times, que es el medio tradicional posiblemente más importante del mundo, pues ahora qué cosa queda, ¿no? Entonces, y ya han tenido que sumerizarlo. Pero lo importante, más que utilizar esto como una crítica a la prensa tradicional, ya sabemos cómo son, ya digo, no se necesita repetirlo y repetirlo, porque hace meses estaba claro, las decisiones empresariales que habían tomado para el aspecto editorial. Lo importante es de que, finalmente, en medio de todo esto, en medio de la oscuridad y la opacidad mediática, todas estas cosas hayan salido a luz. Se va a poder continuar investigando, se va a poder continuar sacando más cosas, y no solamente de un lado, también del otro, para ver el conjunto de fuerzas que han estado en movimiento y que están en pugna ahora, en medio de uno de los momentos más difíciles en la historia del país, cuando, desgraciadamente, pese a que lo último que necesitamos es estar sumergidos en un conflicto, no solamente estamos dentro de él, sino de que estamos dentro de un momento que puede llevarnos a un grave peligro para la supervivencia de la democracia, de lo que queda, de lo que queda de la democracia en Perú. Hace unos meses, bueno, sí, antes de las elecciones, tuvimos una entrevista también con la red de medios contigo, y preguntamos sobre las dos candidaturas que estaban en la segunda vuelta, y a diferencia de algunos, tú expresaste tus dudas respecto a la candidatura de Castillo, tus temores, más allá de la candidatura de Keiko, que tampoco ofrecía, digamos, ninguna garantía, pero expresaste tus reservas respecto a un apoyo que ya se venía manifestando hacia Pedro Castillo. Yo tomé entonces la decisión, la decisión, contrariamente a lo que estaba haciendo la mayor parte de la gente, digamos, muchos, Mario Vargas Llosa y muchos otros, olvidaron todo lo que había pasado para apoyar a Keiko Fujimori, y yo dije entonces muy claramente, no puedo pensar en ninguna circunstancia, en la que, ninguna circunstancia, dentro del mundo en el que estaba viviendo, en el que se pueda votar por Keiko Fujimori, por lo que ella representa, por lo que hay ahí, pero tampoco estoy en condiciones, ni siquiera por la posición, ni siquiera para prevenir el triunfo de Keiko Fujimori, de votar por Pedro Castillo, ¿ves? Porque, digamos, todos aquellos problemas potenciales que hay, y que hacen pensar de que antes que una solución va a ser un problema, estaban ahí, más o menos presentes, más o menos visibles, y eso fue, entonces, con, con todo lo que eso significaba, básicamente, lo que dije, es que iba a viciar mi voto, y eso es lo que hice, es muy penoso, tener que viciar el voto, dentro de una democracia, porque significa que uno se resigna, a lo que va a ser, este, un porvenir oscuro, un porvenir oscuro, pero resultaba imposible darle el voto a quienes no representaban para nada una salida democrática, y tampoco mucho menos a la vez la lucha contra la corrupción. Claro, como mucho menos lo representaba la otra opción, como recién lo has dicho. Entonces, ¿qué va a pasar ahora ante un probable, o no sé qué tan probable, adelanto de elecciones, Pedro Castillo, digamos que ha terminado dándole la estocada final, pues, a la esperanza que nos quedaba realmente de un, un país democrático, porque ahora vamos a tener que pelear para recuperarla, pelear contra, en fin, ni siquiera están los enemigos claros, es todo el país que se ha venido deteriorando, esta relativización, por ejemplo, de los fallecidos, lo que está pasando en Puno, según los antropólogos, los estudiosos dicen que están peleando, ya no, que el agua desagüe, ni siquiera Castillo, que ya ha pasado a un segundo plano, sino es una reivindicación histórica, una protesta contra la discriminación, en fin, problemas realmente históricos que ya han salido a flote, porque el sistema democrático no ha dado respuestas en las últimas décadas, no sé si en toda la vida republicana, pero al menos, desde que supuestamente recuperamos la democracia, y ahora, ¿qué podría pasar con estos mismos partidos que están en el Congreso, con un Congreso que quiere tomar control del jurado y de la ONPE? O sea, ¿qué futuro le ves a la democracia? Estamos en un momento oscuro, estamos en un momento muy difícil, pero no olvidemos de que desde el año 2000, cuando se derropó a la dictadura fue humorista y se empezó con esta democracia, entramos en lo que con todos sus defectos, con todas sus taras, ha sido el periodo más largo de continuidad democrática ininterrumpida en la historia de todo. Y yo creo de que, de nuevo, pese a todos los problemas, las corruptelas y todo eso, podemos decir de que esa vigencia ininterrumpida de la democracia fue positiva para el país. Pese a que hemos tenido gobiernos subestándar, pese a que aunque la democracia empezó con la conciencia viva y viva también quiero decir, en carne viva de lo que significaba la corrupción al haber visto los bladivideos de Montesinos en la verdadera porno dura de la corrupción, pese a eso, en un tiempo relativamente corto, como después investigamos a fondo en el caso Lava Jato y en el caso Lava Juez, ya estaba llevándose a cabo la corrupción dentro de la gran obra pública que el Perú tanto necesitó y tanto necesita. La ventaja que podemos decir de la democracia en medio de todo esto y en medio de que, digamos, los gobiernos que se percibían corruptos y frívolos y todo esto, provocaron una inignación en la gente y eso le dio de nuevo gasolina y fuerza a los grupos autoritarios. De tal manera que en cada elección lo que hubo que hacer fue escoger el mal menor sabiendo de que se iba para mantener la democracia, sabiendo que se la iba a vivir peligrosamente, pero que era necesario. Pese a eso, pese a eso, pese a gobernantes mediocres, pese a gobernantes corruptos, pese a todo, se mantuvo la democracia y se logró llevar a cabo investigaciones que la sacaron a la luz. Esa ha sido una de las grandes ventajas que ha tenido ello. Y el hecho de que con todas sus taras y todas sus insuficiencias, hubiéramos vivido en sociedades que, comparado con nuestra historia anterior, han sido razonablemente tolerantes y dentro, además, de lo que ha sido también un crecimiento razonable en lo macroeconómico y además con un grado de diversificación y descentralización. Después de eso, todos los casos de corrupción, como digo, han tenido un efecto remesador que hubieran ayudado a robustecer la democracia. Si es que hubiera habido un liderazgo adecuado y si es que no hubiera llegado el impacto brutal de la peste que la mayor parte de la gente llama la pandemia. Aquí, que ha sido un impacto absolutamente brutal y que la gente todavía no razona, no comprende en toda la magnitud que ha tenido y que más bien es como que después de un episodio sumamente traumático alguna gente trata de hacer como que no existió. Pero ha tenido un gran efecto y gracias a eso, gracias a ese efecto remesador, fue que se terminó en las elecciones teniendo como rivales en la segunda vuelta a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. De otro modo, no hubiera pasado eso, no creo que hubiera pasado. Y se terminó con dos fuerzas que eran profundamente antidemocráticas. Pedro Castillo era representante de Perú Libre y el dueño, el gamonal de Perú Libre, Serrón, es el que hace no mucho dijo abiertamente de que si él tenía que escoger entre los caviares, no sé qué diablo significa esa palabra, pero digamos más o menos significa demócratas liberales, etcétera, si él tenía que escoger entre los caviares el fujimorismo, escogía el fujimorismo. Algo tan estúpido como lo que dijeron los comunistas en Alemania en los años 30 que dijeron que antes Hitler que los socialdemócratas. Entonces, bueno, es en ese contexto que hemos vivido durante todo este tiempo y en la situación y el escenario que hemos descrito. Pero hay cosas que no, que es bueno no olvidar. Recordemos que en los años anteriores cada vez, cada vez que la democracia estaba en serio peligro, cada vez que democracia y autoritarismo entraban en la segunda vuelta, se movilizó la sociedad civil, se movilizaba intensamente y no solamente lo hizo en Lima, lo hizo en básicamente toda la ciudad del país. No olvidemos que el último gran momento que eso tuvo fue en el intento de usurpación de Merino, cuando la movilización fue muy grande, muy fuerte, etcétera. De tal manera que existe un centro democrático, ese centro ahora por varias razones está, diría yo, semicomatoso, inhibido, nos expresa y la mayor esperanza que podemos tener es de que en este momento de oscuridad donde vemos a un tipo de líderes que dan miedo, a otro grupo de líderes que dan espanto, de que de esa sociedad democrática, de esa gran masa que en el Perú finalmente prefiere la democracia y sabe, no ignora de que es posible hacer una democracia sana, entonces, de que salgan de ahí los movimientos. No estoy pensando en partidos, porque ahora todo el concepto de partido tiene una burocracia y una palabrería y todo eso. Más bien, movimientos de ciudadanos que permitan rescatar el espíritu democrático y además a lo mejor es talentos de todas partes del Perú que los hay para iniciar un gobierno básicamente sano. Obviamente no estamos hablando de conseguir Shangri-La de la noche a la mañana, eso no va a suceder, pero perfectamente posible conseguir gobiernos buenos. ¿Cómo? Recordemos el año 2000, cae Fujimori en medio de todo el escándalo y todo aquello. Los Fujimoristas tenían mayoría en el Congreso, una mayoría clara, tanto por su representación como por los transfugas que habían logrado comprar. Sin embargo, la movilización fue tan fuerte que se asustaron y también la evidencia tan contundente que se asustaron y ellos estuvieron dispuestos a votar por Paniagua como presidente interino y Paniagua fue, por supuesto, hizo una gestión desgraciadamente muy corta pero notabilísima que destacó por la contradicción, la diferencia que representó con los anteriores. Entonces, salida, más que estar pensando en los procesos electorales, digo, si en determinado momento vuelve a suceder alguna cosa, alguna situación como la que se vivió entonces, es muy probable de que un Congreso como este o como el de Paniagua o como el que puso Sagasti ante la posibilidad de que la salida no sea nada buena, estén dispuestos a que entre una figura aceptable para la democracia, capaz de llevar a cabo una transición que haga posible finalmente las elecciones en las que ojalá las fuerzas democráticas movilizadas estén en condiciones de imponer la mayoría que realmente tiene. Ahora, para ese escenario sería muy importante que la sociedad cuente con una prensa libre, plural, ¿no? Y no parece ser el caso. Esta generalización de la tecnología, el abaratamiento, en fin, las redes sociales han democratizado de alguna manera la información y habemos medios que hacemos lo nuestro desde un pequeño lugar o con pocos recursos, en fin, pero también ha traído estas granjas de troles y todas las llamadas fake news, ¿no? Entonces, mi pregunta es... Y la desinformación pura, ¿no es cierto? La desinformación pura a través, digamos, de cosas de desinformación como Willams. Así es, así es. Entonces, la posibilidad de que la prensa recupere al menos su papel y también su credibilidad, ¿no? Porque obviamente ha perdido y ahí perdemos un poquito todos. No. Sin embargo, hay discursos que intentan imponerse con mentiras y con feis y con difamaciones. Hablo concretamente de grupos como la resistencia que atacan a un medio como IDL Reporteros o a Gustavo Borritti de una manera tan persistente. ¿Por qué? ¿Quién está detrás? Obviamente esa gente es asalariada de alguien. Claro que sí. ¿Qué duda puedes tener respecto? Bueno, primero es muy difícil hablar de prensa en términos generales. Hay periodistas y hay medios y lo que va a distinguir a los unos de los otros es quiénes van, quiénes hacen la parte central, la misión central de su vida, el mostrar, el darle al pueblo la verdad de los hechos y la verdad de los hechos que importan para tener ciudadanos informados con capacidad de controlar sus propios destinos. Ese es el periodismo de verdad, el único que vale. Los otros, aquellos que defienden intereses empresariales, intereses corporativos, intereses ideológicos, en términos generales, no pueden ser considerados una prensa legítima desde mi punto de vista. Una prensa legítima desde el punto de vista conceptual. No quiero decir en absoluto que hay que necesitar ninguna acción contra ellos porque en efecto eventualmente lo que es de desear y aquello por lo que hay que luchar es que la gente sepa realmente a qué atenerse. Pero la proliferación de la tecnología y el abaratamiento de costos y todo eso, pero sobre todo la proliferación de la diversa forma de comunicar ha hecho posible que se entra en una de las eras de más intensa desinformación que ha habido. No es la primera vez, no estamos empezando con eso. Los años de ascenso del fascismo y también cuando pugnaba contra el comunismo en la época del Comintern durante toda la primera parte, la primera mitad del siglo pasado, hasta antes del comienzo de la Guerra Mundial, fueron, digo, se utilizó muy activamente la desinformación, se utilizó muy activamente los medios de llegar masivamente a la gente y se utilizó también el engaño y se utilizó la difamación organizada y se organizó la mentira disfrazada de noticias, disfrazada de verdad. La diferencia ahora por supuesto es que es mucho más fácil hacerlo y recordemos de que estamos ahora luego de los años 30 del siglo pasado posiblemente en el mayor momento de crisis mundial de la democracia con el avance de una serie de movimientos fascistas, neofascistas en todas partes que plantean muy serios desafíos. Una de las cosas contra los que éstos luchan más y hay que ponerlo de esta manera. Solzhenitsyn lo expresó muy bien y muy claramente cuando en el discurso que dio a recibir el premio Nobel de literatura lo que él dijo la violencia que es aquello que hace posible una dictadura necesita siempre de la mentira para poder creer y la mentira para poderse mantener necesita de la violencia y la intimidación. entonces eso es parte el periodismo de investigación de los reporteros que tuvo éxito que tuvo mucho éxito en casos como los de Lava Jato Lava Juez etcétera que llegó al fondo de los niveles más altos de corrupción en la nación y también sus conexiones con otros países obviamente que generó dentro de todos aquellos que habían sido afectados primero fuertes hostilidades y luego la pasión de ver cómo se organizaban en contra entonces una de las cosas que hicieron como siempre se hace y se ha hecho en el caso de muchos otros periodistas de investigación en otras partes del mundo también es llevar a cabo campañas de descrédito de difamación y de ataque y de todo esto y ellos han respondido casi en forma literal a ese guión lo que ha llamado la resistencia y que yo y muchos otros llamamos la pestilencia para que sea una palabra que lo describa mejor estuvieron inicialmente muy vinculados con el Fujimorismo muy vinculados con el Fujimorismo y eso nosotros lo demostramos en varias ocasiones después cuando por el el caso Lavallato Keiko Fujimori empezó a tener erosionada su base de poder en fin descubrieron alguien que estaba todavía a la derecha pero sí básicamente casi a la derecha Gengis Khan a Rafael López Aliaga y su movimiento y se pegaron con él y el cabecilla de esa banda el individuo este maelo fue candidato del movimiento de López Aliaga al Congreso y han seguido teniendo relaciones sumamente estrechas y en buena parte de alguna de las ofensivas de alguna de las ofensivas de desinformación que ellos han hecho este se veía claramente cómo jugaban el uno con el otro entonces mandar a una a estas bandas de fascistas impresentables a huyar en las calles y no solamente contra mí este pero lo hacen contra todas las organizaciones de derechos humanos lo han hecho contra presentaciones de libros lo han hecho incluso contra una presentación de libros de niños este y presentándose como los defensores de la lucha contra el terrorismo terruqueando a todo el mundo todo aquel que tenga posiciones democráticas todo aquel que no levante el 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 brazo en saludo fascista es obviamente para ellos alguien terruqueable entonces están en pleno movimiento y ahora con el crecimiento que han tenido el poder y el control la influencia que tienen sobre el congreso a través del congreso sobre el gobierno el gobierno sometido de ejecutivo básicamente sometido a ellos a López Aliaga a su representación en el congreso digamos expresado entre otros personajes por el almirante Alfalfa entonces es en en ese contexto esto es así y ese es el precio que hay que pagar por hacer este un buen periodismo y entonces lo que uno puede hacer son dos cosas unir callarse esconderse o hacerle frente y hacer cada vez el mejor ir haciendo periodismo y administración más profundo más profundo en la esperanza de que eventualmente las fuerzas democráticas salgan de este sopor ya medio idiotizado y empiecen a reconquistar y terminen de conquistar las calles porque es absolutamente inaceptable de que esta lacra fascista esté caminando por las calles bastante bastante protegida por las fuerzas de seguridad hay que decir especialmente por la policía este pero es absolutamente inaceptable de que eso vaya a suceder porque si esta como digo si esta lacra llega a poder controlar las calles dominarlas y todo esto eventualmente lo que va a suceder es que ahí sí cualquier posibilidad de discurso democrático cualquier posibilidad va a quedar completamente cancelada y vamos a entrar al reino de los matones al reino de los matones los panzarrones que consideran de que y que repetirán lo que diversos jerarcas nazis repitieron en más de un momento cuando escucho la palabra cultura echo mano a mi pistola muy bien muchas gracias gustavo por estos minutos con nosotros vaya a nuestra solidaridad contigo sé que han recibido de colegas muy prestigiosos nacionales internacionales pero modestamente también te la hacemos llegar y seguimos a la expectativa del buen periodismo que desde IDL reporteros irradian para como ejemplo también para todos nosotros muchas gracias y no quiero no quiero despedirme sin aunque tu tu público es amplio y grande sin un saludo muy afectuoso a Arequipa Arequipa de este arequipeño que corresponde al dicho que se dice que un arequipeño nace donde quiere donde le da la gana así es muchas gracias Gustavo buenas noches hasta pronto buenas noches